Se suponió el jornada desde la primera torre que se cortaron los cables, que fue esto, fue domingo a la madrugada. Domingo a la madrugada ya nos encontramos con una torre que no estaba funcionando, fueron a revisar y bueno, terminó, se terminó, bueno, también cortaron los cables internacionalmente. El lunes a la madrugada, encontramos, fuimos a revisar y ver a ver cómo se podía solucionar todo y nos encontramos con la segunda torre también con los cables cortados. Esa torre la habrían cortado en otra oportunidad que fueron, o sea, al día siguiente fueron exclusivamente a cortar el cable ese porque la noche anterior la habíamos tenido encendida. Tuvimos las visitas del intendente la noche anterior y encendimos las luces de la cancha para que él pueda ver el escenario mayor que teníamos nosotros ahí en el puro. Y después tenía esa torre. Bueno, después de la visita fue que sucedió eso. Te pregunto, Leo, ¿cuánto hace que están las torres de iluminación en el complejo que tienen ustedes allí de canchas? Y nosotros esa cancha fue inaugurada más o menos hace 15 años. ¿Alguna vez le cortaron los cables? No, nunca. Hace 14 que están las torres esas nunca sucedió algo así. De hecho, hemos recibido algunos actos que por ahí son casi hasta normales. Uno lo normaliza a este tipo de cosas que colocamos alambrado en una de las canchas, por ejemplo, y se roban el alambrado. Pero eso no es que le sucede solamente a la de Ful. Le sucede a todo aquel con una problemática buena de las tomas y mucha gente que está necesitando. Pero de subirse a una torre a cortar los cables, a correr el riesgo de no recibir una descarga o algo por el estilo... Eso te iba a preguntar, perdón, hacemos un puntito ahí. Yo que soy un neófito, ¿me quedo pegado si hago eso? Eso lo ha hecho... Y ustedes tienen un matriculado trabajando en estos momentos. ¿Les dijo esto lo corta cualquiera o es realmente un trabajo de alguien que sabe qué hizo? No, no, los cables tienen el tamaño de un dedo. Eso es. O sea, no puede ir alguien con una pinza o con un alicate común y corriente a cortarlo. O sea, era alguien que sabía qué herramienta utilizar. Ahora, si cortas cualquiera de los 10 cables, 20 cables que hay en esa torre, puede llegar a recibir una descarga porque es la necesidad continua. O sea, entonces, sabía la persona qué cable corta. Anteriormente a eso, arrancaron de una de las centrales los cables con la fuerza que debe tener y sabiendo nuevamente qué cable tiene que tener. O sea, el que cortó ese cable es alguien que sabe. Sabe sobre torres, sabe sobre instalaciones de alta tensión, sabe lo que está haciendo. No es un idóneo o alguien que subió como para decir, bueno, no quiero jugar esta noche, entonces corto la luz. No, es alguien que sabe realmente.